La Usina del Arte recibió por segunda vez al Foro Internacional de Innovación Educativa, que tuvo un cierre un tanto particular. El humorista Juan Pablo Gereto realizó su popular unipersonal y llevó a Movi Maestra Normal, en donde parodia a los maestros y al sistema educativo en general. Hoy hemos venido a ponerle la fruticia a esta torta, a coronar este hermoso momento con una de las obras más, como Alejandro. Hace ya un par de años que fuimos varias personas del Ministerio a ver su obra. La verdad que nos gustó, más allá de que sea una parodia, la verdad que habla muy bien acerca de los maestros y reflexiona muy bien acerca de lo que para uno es un maestro y qué significa en la vida de cada uno. Con lo cual nos pareció más que oportuno invitarlo a que venga acá y haga su show acá enfrente a todos los maestros y justo una semana después de haber festejado el Día del Maestro también. Quiero presentar vuestra novia escolar, el deseo inaugurado para la fecha. Contanos cómo fue interpretarte yo justamente ante la comunidad educativa. Bueno, siempre es un placer hacerlo ante la comunidad educativa porque hay como una comunión algo tácito que la maestra sale y ya no hay que ganarse al público, básicamente. Así que nada, es hermoso hacerlo siempre así. ¿Pensá que se sintieron identificados? ¿Hubo mucha risa, mucho aplauso, participación? Sí, hubo de todo, la verdad que sí, están para pasarla bien después de una larga jornada de laburo, así que les vino bien un poco de distensión. ¿Vos cuando escribiste el show lo hiciste pensando en tus maestros? Sí, sin duda, en todos ellos. No es discriminación, es que optimices los recursos. El público recibió con expectativa y despidió con una ovación a Juan Pablo Gereto en este Foro Internacional de Innovación Educativa que ya se caracteriza por dar la sorpresa en sus cierres. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.